Música Pasada la una de la tarde, una llamada alertó a los paramédicos del Alfa 17 de un accidente automovilístico sobre la carretera federal Puebla-Tehuacán a unos metros del puente atirantado con sentido Tehuacán siendo los involucrados una camioneta Chrysler color gris y un automóvil Volkswagen tipo Golf A3 color rojo con placas de circulación 326VUU del Distrito Federal accidente que dejó solamente pérdidas materiales por varios miles de pesos al lugar arribaron elementos de tránsito municipal y oficiales de seguridad pública quienes abanderaron la zona mientras se realizaban las tareas correspondientes para trasladar a las unidades a la comandancia de tránsito con el fin de deslindar responsabilidades Cabe señalar que en esta zona se han registrado diferentes accidentes principalmente por el exceso de velocidad por parte de los conductores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!